Este es un informe, diputada Zuleta, que es la realidad de lo que está ocurriendo en ese tribunal. Ese es un tribunal que se ha dado el lujo de mantener un contralor en el municipio de San Francisco, porque desde el 2006 no ha dictado sentencia. Y ese contralor es del PSUV, porque fue candidato. Ese es Gloria, la doctora Gloria Urdaneta. Por eso hicimos ese informe, no porque supusiéramos o no porque creyéramos, porque fuimos, investigamos los expedientes y ahí está la evidencia procesal de ese retardo que se está dando allí. Pero no hay allá un concejal del PSUV a meter una demanda. Parece que se paralizara el tribunal, están todos los escribiendo allí. Haciendo oficio, saliendo y en tiempo récord salen las decisiones. Aquí está la prueba, aquí está la prueba. Porque yo les voy a decir algo a los compañeros trabajadores que todos tienen su derecho a pelear por sus reivindicaciones. Porque esta bancada, aunque tengo que hacer una excepción que la voy a hacer ahorita, no le va a decir a esa juez que sentencie los casos de los despedidos injustificados del municipio San Francisco, del municipio Miranda y del municipio Cabima. Que Omar Prieto, hasta el sol de hoy, después de que los votó, después de que los votó en el 2009, hasta el sol de hoy, esa juez no ha publicado la sentencia de los poquitos que ha sentenciado a favor. Es más, hay un caso tan vergonzoso que hace un año se notificó y el alguacil tiene la notificación y no se ha puesto en el expediente. Un año. Entonces, eso me le van a llamar a mí, que es un juzgado transparente, que es un juzgado que atiende a los derechos. No, señor, esta es la realidad. Que responda la juez por todas esas actitudes. Por eso este informe, que por cierto no nace del problema que estamos viviendo ahorita. Viene desde cuando el Consejo Local de Planificación, que se pasó a la torera todo lo que tenía que hacer y impuso un Consejo Local de Planificación que no es el que debería colocar. Así que, mis queridos amigos, mañana vamos a llevar esto a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura. Vamos a llegar hasta Caracas, porque ese tribunal tienen que investigarlo. Ese tribunal tienen que hacer el análisis de todos estos casos y que vengan y me digan que es mentira. A los diputados que me digan que es mentira, yo los invito, ahí está el número de expediente y todo. Que vayan a ver cómo se les beneficia a uno y se les daña a otros. Porque ese es el problema. Porque es tan descarado ese tribunal que si quiere beneficiar, cómo no, pero no afecta a los demás. Por Dios. O sea, por un lado la alcaldía de Maracaibo, los promotores que despidieron, con razón o sin razón, porque no entramos en el fondo, les dictaron una medida cautelar e inmediatamente los reengancharon. Y los despedidos de San Francisco, de Cabima, de Miranda, todavía están con el expediente o las copias debajo de la mano, yendo para el abogado a preguntarle cuándo le van a dar la audiencia, porque en ese tribunal no les da la gana de hacerle las audiencias ni de publicar la sentencia. Entonces eso es justicia. Pregunto. Eso es justicia. Esa es la justicia revolucionaria que ustedes defienden. Pregunto. Eso no es justicia. Eso no es justicia. Y nosotros exigimos y vamos a exigir que este tribunal actúe conforme a derechos. Y si le gusta la juez, que le guste. Y si no, también. Esto es lo, compañeros.